Este es Delgado, arranca Delgado, lo persiguen, suba, sale Milito Guiña, Capita, se juntaron los dos, quitamos el otro, Milito Camilito, falta de Barroso Peloto Decía, Barroso Peloto, me tiene tomado de la camiseta Mira, Clemente, Chapita, Cerrizuela Y el Tor Milito que trata de empujar el Dependiente Se viene el Gaby, se viene el Gaby, para el Rolpi, para el Rolpi Se viene el Rodríguez, sigue el Chilo, allí va el Chilo, sigue el Chilo, el Chilo, el Chilo Milito, Doneto, Milito, se la regala Donet, Donet se la regala Con quien va a hacer, se arriba, allí está Milito despejando, le va a quedar a Tebe Sí, este acompaña y busca, quiere más, allí está Tebe, se te lo marca Milito Sigue Tebe, sigue Tebe, no sigue más Tebe, muy bien por Gabriel Milito De todas formas, Tebe fue importante para tener la prueba En la marca está Montenegro, va a ganar Tebe, sigue a Tebe, cruza a Milito ¿Qué hora Tebe? Milito, Milito, Tebe, falta de cerrar Este Barroso Peloto, el que marca es Milito, el que cierra es el Chancs Se la llega el capitán Milito Señoras y señores, el despeje de Gabriel Milito Este es Delgado, allí aparece Barroso, Equeroto, Milito marca Barroso, Equeroto, el caño, el caño, el caño Cierra la gamba Milito Aquí aparece Champita, Donet, Puchero, Puchero, Champita Sigue Delgado, Champita por adentro, Tebe la quiere, Tebe la quiere Delgado quiere hacer su gol Y el que le gana es Milito, se queda Milito Para que termine el fútbol delante de la Argentina Pero cuando empuja Milito, Independiente quiere La tiene arriba ¡Puchinero! ¡Gol! Allí aparece Donet, Ríos Milito Ríos, falta Sobre Milito De Donet Es lo que cobrará el corazón Enloquecidos los hinchas rojos Marcelo Y en el momento que pudimos pegar Lo empatamos justamente